hola hola amigos estoy aquí dejando las cosas con mi amiga en su spa para alistarnos este domingo para nuestro spa party que hacemos cada mes así que no más quería pues hacer un vídeo de lo que van a buscar cuando vienen entonces esto es la puerta está al lado de este edificio de hecho estoy esperando la se puede comer así que como tengo cosas que hacer decidí hacer un live para avisarles de lo que van a buscar así que pues este es el edificio y pues lo que van a buscar aquí es el otro letrero y como pueden ver aquí ya pues van a buscar este letrero naranja que dice public storage así que vamos a estar en como pueden ver es cerca de una carretera de cómo se encuentra niñas entonces vamos estamos en la dirección de 2850 es la puerta 200 que ya expliqué que está al lado entonces esto es el y lo van a buscar a esta public storage entonces la calle el semáforo que está por el otro lado allá es el scott lake road si están viniendo al sur en dixie highway y para allá van a venir de telegraph entonces para que sepan exactamente y pues después les voy a explicar voy a hacer otro live más tarde como es el día que hago mi feel good friday entonces voy a hacer un live más tarde explicando todas las cosas que vamos a experimentar a lo mejor mañana voy a hacerla en español y hoy voy a hacer en inglés pero no más para presentar a ustedes entonces está abierto a público si están en michigan y quiere puedes experimentar cosas naturales para un facial para maquillaje y muchas otras cosas estamos hablando acerca de tener una vida sin toxinas que puedes experimentar todas estas cosas así que nos vemos pronto hasta luego bye bye